Muy bien amigos, continuamos con más dibujos de LOW HOUSE Ya es un poco tarde, pero no importa, tengo tiempo para hacer otro dibujo más Y así podernos ir a dormir tranquilos a la camita Hoja de rehuso chicos y chicas, ahí está Vamos a hacer a la nada, nada por aquí, nada por allá Voy a poner ese punto para que no traspase los dibujos Bueno, aunque traspase a Lisa, ni pierde Aquí nada más, nada por aquí, nada por allá Salí, vale Bueno, continuamos entonces con este gran dibujo, este gran drago De este gran personaje, LING Después de LING, la hermana mayor de él sería LING Y enseguida vendrían cuatro más y ya acabamos con toda la Con toda la cámara de los LOW HOUSE Claro, también puedo hacer al papá y a la mamá Pero eso sí es muchísimo, en serio Va, ahí les va entonces Voy a hacerle la nariz un poquito también bonita, sale, ahí está A ver, a ver Aquí Ok Como por acá Andas Por acá Vamos a ver Y nos vuelte ae de la anua hacia nosotros si ok muy bien perfecto ok 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 me van siguiendo perfecto chicos y chicas como que todo en calma y tranquilidad ok 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 muy bien es el gran corte ok 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 o si y después por acá Ahora. Bien. 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 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Música 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 Muy bien Ahí está otro personaje más Desde la O House Que tal amigos Música 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 Así es, Lin Por Deos Música Música Ok Muy bien, muy bien Perfecto mis amigos Así queda entonces Otro personaje más, otro hermano más De Lincoln, una hermana más De esta gran serie Maravillosa y divertida Para todos mis grandes amigos Ahí está, denle muchos likes Y nos vemos en el siguiente video Pa Y nos vemos en el próximo video